Con motivo del 45 aniversario de la conversión del territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín pronunció un discurso conciliador con la oposición y de fomentar la unidad con los quintanarroenses a partir del entendimiento de ideas claras, sin agresiones, descalificaciones y sin discriminación. En sesión solemne en el Congreso del Estado, realizada en Chetumal este martes 8 de octubre, y ante la presencia de los dignatarios mayas, empresarios, dirigentes de partidos políticos, funcionarios de gabinete y los integrantes de la decimosexta legislatura local, el mandatario envió un mensaje directo y sin cortapisa. Nadie debe sentirse el redentor de soluciones mágicas por ganar una solución y hay muchos que no entienden que la democracia no es una competencia por el voto, sino una corona de vida que obliga a trabajar por la dignidad de los quintanarroenses. ¿Si entendieron esto, diputadas y diputados de Morena? Hizo el llamado a la necesidad de trabajar juntos, de hacer equipo y dialogar entre la oposición y el gobierno, pues los problemas se solucionan entre todos bajo mucho consenso en beneficio de la sociedad para llegar a buen puerto. Y en la medida que más se avance en la construcción de una sociedad más cohesionada, se edifica un gran destino pucante, productivo y con un mejor futuro para las mejores generaciones. El 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como Estado libre y soberano, con los mismos límites y extensiones territoriales que se le habían otorgado en 1902, cuando David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional. A 45 años de vida independiente y soberana de Quintana Roo, surgió de un lugar inhóspito, pero con tenacidad de aquellos pobladores que basaron su crecimiento en sus raíces mayas, con costumbres y tradiciones encaminadas a forjar una identidad con orgullo para salir a flote de los desafíos, pues hoy el Estado, con un crecimiento turístico en auge, se ubica como el principal líder de turismo mundial. Hizo alusión que en los últimos tres años de gobierno se recuperó la libertad de no callar sin el yugo autoritario al referirse veladamente a los seis años de gobierno de Roberto Borges. Hoy la sociedad quintanarroense se le devolvió la potestad de ser una sociedad con vida, que tiene una vida plena y llena de democracia, consciente de que no se ha logrado todo, por lo que como gobernante dijo que no está conforme, pues aún falta mucho para cortar las barreras de la desigualdad social, consolidar las instituciones y acabar con la impunidad. De momentos pareciera que se sentía abrumado por los escenarios de dificultad que ha atravesado su administración, cuando comentó que se debe actuar con sinceridad y expresar tanto los logros y las frustraciones y dejar a las minorías absurdas el uso de la calumnia y manipuleo. Carlos Joaquín pidió a los presentes que comprendan que en este tiempo que le tocó vivir ser protagonista significa servir a la gente con empeño, capacidad y decencia. Y remató diciendo, cuando cada ciudadano acepte que su futuro depende de su profunda reflexión y su exhaustivo examen de conciencia, cuando todos decidan de una buena vez a entrar en la historia, cada quien debe asumir sus propias debilidades y errores. Le dejo un punto de reflexión. Dice el gobernador, es la unidad de que hablo y pregono constantemente. Hasta aquí mi opinión, nos vemos hasta la próxima.